Acabamos de lanzar en línea, espero que la escuchen, está ahí en la nube, está también en Facebook, así que ahí pueden escuchar nuestra primera canción grabada en vivo. Sería esto, Nueva Revolución, acá esta noche en Avenida Revolución, para ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, qué bonito estar aquí compartiendo con todas estas expresiones artísticas, música, arte, bailes, skate y todo. Entonces, a ustedes les damos las gracias por venir y por ser parte de esto, por ser parte del futuro de la historia de El Salvador.